Bueno, ¿qué tal? Gracias por escuchar esta exposición que comienza con una pregunta a saber cómo implementar las capacidades de la teoría de Amartya Sen. Tiene una bajada que es un intento de respuesta a saber la ingeniería social fragmentaria como solución al mayor problema de injusticia económico-social. Que no lo anticipa el título, pero es algo que se denomina estatus cubo. Bien, voy a estructurar la exposición de un modo tal que vaya desglosando el título y la bajada, digamos. Es decir, la pregunta y su respuesta. ¿Cómo implementar las capacidades de la teoría de Amartya Sen? Es una pregunta que se nos hace siempre a los que nos dedicamos a estos temas, especialmente a Amartya Sen y a su teoría de la justicia. De hecho, el texto en el que me baso es la idea de la justicia. En la última revisión, especialmente, aunque hay muchas, eso quería decir, que es la del 2011. Se nos pregunta, una vez que exponemos qué son las capacidades y todo este asunto para Amartya Sen, algo así como, bueno, ¿y qué? Digamos, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo solucionamos problemas como la pobreza, la indigencia o, como dije antes, la maximización de la indigencia que es el estatus cubo? Escursos podría hacerle la misma pregunta a cualquiera que se dedique o que haga un modelo económico, porque en rigor la conexión entre un modelo económico y su implementación en la empiria es un problema clásico. En rigor es un problema que viene desde Platón, cuál es la conexión entre el mundo de la construcción matemática, de la construcción a priori, y el mundo de la empiria. No veo ni he visto nunca por qué, no he advertido nunca por qué, tenemos que responderlo tanto en la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Así que lo que hice fue intentar buscar una respuesta. Y la respuesta es la ingeniería social fragmentaria. Comencemos, pues, con las capacidades. Básicamente creo que todos sabemos que hay dos tipos de capacidades para Amartya Sen. La capacidad negativa, que es la no prohibición. Y los ejemplos son los clásicos. Es un jornalero, los ejemplos de Amartya Sen son en general de la India profunda, pero puede ser de cualquier lugar. O una trabajadora campesina también de la India profunda, saber gente indigente, no tiene prohibido, tiene permitido ir, el ejemplo de Sen es, a pasar unos días al Ritz de Londres, si quisieran. El punto es que no pueden. No está prohibido, pero no por eso está permitido. Esa vieja falacia de serle es eso, una falacia. Todo lo que no está prohibido no es cierto que esté permitido, o al menos está permitido en un sentido meramente teórico, pero a alguien como Amartya Sen, a quien le importa la realidad empírica y cree que la verdadera economía es una economía descriptiva antes que normativa, evidentemente esta falacia la ve exactamente como eso y no como ninguna solución. Si no está prohibido, bueno, no sé, o denle dinero o más trabajo o hagan algo. Después vamos a ver qué hace entonces Amartya Sen. Hay otro tipo de capacidad que es el que importa, obviamente, o el que nos importa, que es el tipo de capacidad real o positiva. A saber, realizar esa no prohibición, llevarla a cabo. Lo que se conoce como el logro de las libertades positivas, porque toda capacidad es, en el fondo, un modo de libertad, de modo tal que la libertad negativa y la libertad positiva se asocian a las capacidades positivas y las capacidades negativas en términos senianos, en vocabulario seniano. Hay un paso previo entonces al logro de las libertades positivas que es el reconocimiento de esas capacidades. Vamos a intentar lograrlas, vamos a intentar llevarlas a cabo, pero para eso debemos saber cuáles son. Lo cual tiene un supuesto bastante importante y es que no todas las comunidades tienen las mismas capacidades o la necesidad de desarrollar las mismas capacidades. Eso va a tener que ver con el método seniano de la ingeniería social fragmentaria, que veremos luego. Lo que hasta ahora nos importa es entonces que reconocer las capacidades se da en un contexto de aplicabilidad o, es más, en un contexto de aplicación, a saber, las distintas comunidades indigentes en cualquier lugar del mundo. Bien. Vamos a seguir desarrollando el título y la segunda concepción o el segundo concepto que plantea el título es que el mayor problema de injusticia económico-social al cual la ingeniería social fragmentaria de Amartya Sen le daría, o al menos yo considero que le da solución o le daría solución, es la indigencia. Está claro que, lo que dije antes, que si bien cada comunidad tiene sus necesidades, Amartya Sen, obviamente, está de acuerdo con que las necesidades básicas son prioridad y son las necesidades compartidas por todo tipo de comunidad indigente. Bueno, hay una discusión con Marta Nusbaum acerca de si hay o no un listado de capacidades universales que hay que, capacidades, se entiende, reales, que hay que lograr. Bueno, ambos coinciden en las necesidades básicas y luego van, de alguna manera, dialogando y debatiendo y hay un paper muy interesante que es cuando, en el cual Amartya Sen reconoce necesidades que no son tales para Marta Nusbaum, supongo que probablemente por una cuestión, no sé, cultural o lo que fuera, no lo sé, tampoco lo aclaran en ningún lado. Es un interesante debate, pero el hecho es que no hay la confección de un listado universal de necesidades básicas, más allá de las indiscutibles, para satisfacer desarrollando las capacidades reales. Bien, sí hay una peculiaridad común a la indigencia extrema que es el status quo. Eso lo trata Sen en todos sus textos, en todas sus conferencias, o en casi todas, por las dudas, y hay una que es un librito muy, en rigor, muy corto y muy profundo que se llama La libertad individual como compromiso social y ahí trata los ejemplos que puse antes, el jornalero y la campesina hindúes. Bueno, si dije indígenas vale igual, no me acuerdo. Pero el problema es para ellos el status quo. El status quo sostiene Sen es lo que puede llamarse en filosofía el olvido del ser. En rigor es la anulación absoluta del deseo. Si se va a cualquier comunidad indigente indígena, hindú, la que quieran del mundo entero hay un problema máximo que es el problema de el olvido del propio deseo. La gente se acostumbra tanto a ese estado a ese estado de status quo que ya no tiene ni siquiera interés en nada. por eso es olvido del ser que insisto lo que subyace es el olvido del deseo. De hecho, se hizo aquí en la Argentina un trabajo de campo muy interesante en el impenetrable chaqueño y la única pregunta era ¿qué desea usted? Era solamente a mujeres ¿no? Y ni entendían la pregunta no deseaban nada porque es tanta la costumbre a la opresión que ya no deseaban nada. Bueno, y otros cursos algo muy interesante en eso fue que a medida que un avanzaba en el impenetrable avanzaba en la lejanía respecto de la educación obviamente ya no habían ido ni a la primaria y en cambio en las comunidades no tan del impenetrable profundo había algunas mujeres que habían ido a la primaria a la secundaria y hasta algunas que eran enfermeras entonces ellas podían llegar a decir ser médicas y las que habían ido a la secundaria ser enfermeras o sea su estatus quo no era la anulación absoluta del deseo y lo último dentro de los cursos es que sí tiene que ver con el paso del tiempo de opresión al estatus quo porque una de las mujeres fue con su niño y el nene al ver personas con guardapolvos porque también se llevaban médicas para hacer estudios ginecológicos etc preguntó que eran se le explicó que era un médico y cuando se le preguntó a la madre que desea usted o qué quiere ser usted o se le intentó explicar la pregunta la madre quedó completamente callada pero el nene dijo rápidamente yo quiero ser médico y la madre se sonrojó muchísimo y nos pidió disculpas lo cual prueba que el estatus quo tiene que ver con el tiempo de opresión por eso son problemas tan antiguos y tremendos como tiempo de opresión hay encima bien hay un modo de solución entonces a poder detectar las capacidades de cada comunidad esto es la libertad real de cada comunidad hay un modo de implementarlas que era la pregunta del principio propongo que el método de implementación de las capacidades que otorga Amartya Sen es o que no sé que me parece que a Amartya Sen le queda mejor es el de la ingeniería social fragmentaria pero al estilo seniano digamos ¿no? entonces tenemos comunidades bajo el estatus quo un modo de ir en situ y detectar esas las capacidades reales de cada comunidad que no son iguales en cualquier comunidad del mundo salvo las necesidades básicas insatisfechas y tenemos un método creo de posibilidad de llevar adelante esas capacidades reales o libertad real que es un tipo de ingeniería social fragmentaria por eso digo cada comunidad en ese sentido fragmentaria y esta ingeniería implica dos ante todo dos conceptos que tienen que vincularse y que implican a la vez una posición político social la primera es el diseño de políticas públicas y eso es algo que le corresponde al estado sen es alguien que está de acuerdo con un estado fuerte digamos con un estado muy presente pero previamente al diseño de estas políticas públicas debe darse algo que sen denomina debate en las propias comunidades o sea que las propias comunidades a través de persuasión o de preguntas o de como se pueda logren descubrir que capacidades reales tienen en virtud de sus necesidades porque las capacidades tienen sentido para evitar el status quo para revivir no para cualquier otra cosa así que hay un debate con y en las mismas comunidades en este ejemplo que puse de hecho se había dado era muy llamativo como al irnos las mujeres empezaban a debatir sobre que probablemente no querían tener tantos hijos o que ya no quería que les doliera en la cabeza todo el tiempo etcétera o ver mejor porque no sabían que era un anteojo por ejemplo y entonces empezaban a debatir que era prioritario en relación con sus necesidades ese ese es un debate que las mismas comunidades pueden llegar a realizar si se despiertan esas libertades reales con esas herramientas el estado es el que diseña las políticas públicas pero hay que tratar de ver que hay una vinculación entre los habitantes de las comunidades y el estado como diseñador obviamente de políticas públicas porque eso no es algo que que sea fácil de hacer y que nadie pueda hacer salvo obviamente una organización estatal presente bien el debate permite básicamente dos cuestiones la primera es una descripción acertada de cada caso esto de la descripción lo vamos a retomar enseguida porque Sem es un filósofo de la economía que considera que la economía debe ser ante todo descriptiva y en tal caso después normativa pero lo importante es que del debate surge la descripción acertada adecuada de cada comunidad otra vez exceptuando las necesidades universales básicas que son indiscutibles y compartidas el segundo punto dentro del debate es que este debate este tipo de debate comunitario digamos es la condición de posibilidad del estado democrático no es cualquier estado el que va a diseñar políticas públicas adecuadas para estos casos sino que es un estado democrático y obviamente porque presupone un debate sino sería no una condición de posibilidad sino una contradicción bien playemos un poco sobre el primer punto a saber que el debate permite una descripción acertada de cada caso lo que sostiene SEM es que este debate es además la condición de posibilidad de una buena economía una buena economía es una economía entonces que presupone ese debate comunitario que a la vez presupone el estado democrático que diseña políticas públicas y es agrego ahora una economía más descriptiva que normativa que es lo que dije hace un rato ¿por qué es descriptiva? porque la prioridad de la economía es relevar en este contexto es relevar la pobreza de cada comunidad eso es el programa Paz el programa Amartya Sen y es además la puerta la puesta en marcha de la ingeniería social fragmentaria seniana a saber una descripción adecuada sin una descripción adecuada de la realidad económico social no hay ingeniería social fragmentaria posible y no hay por tanto salida posible el segundo punto que voy a explayar muy poco es lo que había dicho acerca de que el debate es la condición de posibilidad del estado democrático y es importante porque se remarca que es el único estado con la intención de erradicar el estatus puo es decir no sólo es estatista sino que es estatista considerando que el estado diseña esas políticas públicas a través del debate porque es ese estado el que posibilita la democracia y sin esa construcción de ese tipo de sociedad no hay no se puede erradicar ni la pobreza ni la indigencia mucho menos el estatus quo finalmente voy a cerrar diciendo que entonces la ingeniería social fragmentaria al estilo seniano es decir el programa paz responde a la pregunta inicial de esta exposición a saber a cómo implementar las capacidades en contexto del mayor problema de injusticia económico social mundial a saber el estatus cubo gracias hay distintas especies de modelos materiales representaciones pictóricas diagramas modelos computacionales inclusive algunos mencionan a los modelos mentales como una especie de modelo material en este trabajo voy a trazar hitos relevantes que ha seguido el concepto de modelo material en la epistemología a partir del siglo pasado y lo que me propongo con ello es determinar que vale la pena investigar la materialidad de los modelos científicos y en particular determinar qué papel cumplen en los razonamientos basados en modelos les muestro dos diapositivas donde se exhibe la estructura que tendrá esta presentación tradicionalmente en la epistemología los modelos fueron considerados como entidades abstractas no como algo material las corrientes principales del siglo pasado el empirismo lógico y la concepción semántica o estructuralista o la concepción analítica de los modelos precisamente defendió o estableció a los modelos como entidades abstractas también Ronald Gier más cercanamente y siguiendo con algún compromiso con ya en sus primeras obras con una concepción práctica acerca de los modelos todos ellos decía el empirismo lógico la concepción semántica y también Ronald Gier afirmaron que los modelos son algo abstracto sin embargo el empirismo lógico el positivismo lógico no fue una corriente absolutamente homogénea por el contrario hubo movimientos internos críticos al positivismo lógico por ejemplo de Rudolf Carnap y en la década del 50 justamente un grupo de pensadores entre ellos náel merigés rom harré y más adelante peter achinstein revisaron esa noción de los modelos como algo abstracto en efecto ellos consideraron principalmente merigés que se podía interpretar los axiomas el lenguaje teórico con modelos icónicos materiales veamos entonces qué significa esto de un modelo icónico material para ello en primer lugar nos vamos a referir a la noción de modelo icónico primera que no los consideraba como entidades materiales sino precisamente como entidades abstractas bueno un modelo icónico según supe es un modelo de alguna cosa o clase de cosa y funciona como un icono de lo que modela esto es el modelo estructuralmente similar o isomorfico a lo que modela esta caracterización de los modelos icónicos es compartida por otros epistemólogos que adhieren a la concepción semántica de los modelos incluyendo al guiar temprano de explaining science solo que guiar consciente de una serie de problemas que presenta la relación de isomorfía entre los modelos y lo modelado modifica esta relación entiende que esa relación no es de isomorfía sino de similitud en relación a algunos aspectos y grados que se consideran relevantes volviendo volviendo entonces a esa concepción disidente al interior del positivismo lógico que considera que el lenguaje teórico puede ser interpretado no a través únicamente de modelos abstractos sino de modelos icónicos materiales vemos que es Mary Gess quien fue pionera al darle este significado novedoso a los modelos icónicos ella consideró que las analogías materiales pueden darse entre dos sistemas el sistema o dominio de los modelos y el dominio análogo de lo modelado entonces hay un reconocimiento de que los modelos pueden ser materiales ya desde esta desde la posición de esta autora a partir de la década de los setenta del siglo pasado los llamados estudios sociales de la ciencia o del conocimiento científico le prestaron gran atención a los recursos materiales que intervienen en la modelación si bien este campo abarca enfoques diversos uno sobresale entre ellos justamente por investigar el papel que cumple la cultura material en el desarrollo de la ciencia y ese enfoque es el de la investigación etnometodológica de los laboratorios representada en particular por una obra de Bruno Latour y Steve Bulgar llamada La vida en el laboratorio o Laboratory Life de Social Construction of Scientific Fact y muchas de las ideas de Latour luego fueron aplicadas para entender ya no el desarrollo de la práctica científica en el contexto de un laboratorio en un contexto experimental sino en el desarrollo de las ciencias teóricas por ejemplo Ursula Klein se interesó en las herramientas de papel en el desarrollo de las teorías químicas y Erich Franker se interesó por el uso de modelos de tres dimensiones de modelos físicos también en la forma en que en física se articulan ideas e hipótesis El interés por los modelos materiales que se había desarrollado con los estudios sociales del conocimiento científico se irradió hacia la epistemología ahí encontramos que una filósofa Nancy Carrite y muchos de sus discípulos se interesan por la práctica de modelar y por el uso de instrumentos en un contexto experimental a esta corriente se la llamó neoexperimentalismo y dos de sus discípulas Mary Morgan y Margaret Morrison en 1999 editan un libro llamado Models as mediators donde se enfatiza que los modelos son algo material son instrumentos que pueden emplearse para cumplir múltiples funciones no solamente la de representar también Tarea Nutila más recientemente y basándose en gran medida en esta obra editada por Morgan y Morrison destaca que los modelos tienen un lado material e interactivo a partir de la década del 80 se cuestionó gran parte de los resultados obtenidos por los estudios sociales del conocimiento científico se consideró que habían adoptado un enfoque reduccionista idealizado una simplificación del conocimiento científico y entonces si bien muchos de sus críticos compartían con los estudios sociales del conocimiento científico la sensibilidad hacia la dimensión social de la ciencia trataron de estos críticos de tener en cuenta también otras dimensiones y además no se focalizaron tanto en el producto de la actividad científica como en la práctica misma dentro de este movimiento hubo dos orientaciones principales una trató de subsanar el problema de las discusiones abstractas en relación a la práctica científica de los estudios sociales del conocimiento científico estudiando haciendo estudios de caso haciendo estudios empíricos otra de las orientaciones cuestionó las herramientas epistemológicas disponibles para analizar la práctica científica es decir está en la medida en que los estudios sociales del conocimiento científico estaban orientados a analizar teorías conocimientos y no prácticas estos análisis no podían ser satisfactores entonces se trató de revisar ese repertorio analítico uno de los estudios componentes de esta de este movimiento que comparte algunos aspectos con los estudios sociales del conocimiento científico pero que difiere de estos estudios por las razones que habíamos visto en la diapositiva pasada son los estudios cognitivos de la ciencia o mejor dicho los nuevos estudios cognitivos de la ciencia estos estudios utilizan categorías de las ciencias cognitivas para investigar la ciencia o sea que es una son unos estudios donde se emplea la ciencia para estudiar la ciencia por eso se habla de naturalismo epistemológico surgen estos estudios en la década del 60 uno de los pioneros fue Herbert Simon pero en sus orígenes los estudios cognitivos de la ciencia no le prestaron mayor atención a la dimensión social del conocimiento científico en cambio hay unos nuevos estudios del conocimiento científico que se empiezan a desarrollar en la década de los 80 y empiezan a contactarse con lo que en ese momento era la corriente hegemónica dentro de los estudios sociales del conocimiento científico que es el programa sociocultural dentro de los nuevos estudios cognitivos de la ciencia encontramos una serie de pensadores como Nancy Narcesian Ray Antueni Ron Ronald Lier Allornado Lorenzo Mañani todos ellos se interesan por la práctica de modelar con recursos materiales disponibles en la cultura científica consideran consideran que los modelos científicos materiales externos porque si bien se trata de evitar la dualidad interno externo algunos autores consideran que los modelos mentales también son materiales entonces para distinguir a lo que hay en el ambiente se sigue rotulando como externos e internos los modelos científicos externos se consideran estructuras que integran junto con los científicos sistemas cognitivos y además a estos modelos externos materiales se los concibe como artefactos cognitivos o epistémicos o mediadores epistémicos ahora vamos a ir analizando las categorías que se presentan en esta diapositiva bueno decíamos que los estudios cognitivos de la ciencia emplean conceptos métodos de las ciencias cognitivas una orientación dentro de las ciencias cognitivas es la que se denomina cognición distribuida y estos estudiosos de la ciencia que conciben a los modelos externos como entidades materiales se basan en los aportes precisamente de este enfoque cognitivo llamado cognición distribuida con este nombre este enfoque cognitivo aparece hacia mediados de los 80 rechaza una tradición hegemónica en ese momento de considerar que el conocimiento solo está dentro del individuo a veces se dice dentro de la piel o dentro de la cabeza únicamente y en cambio sostienen que las cogniciones están distribuidas desparramadas en medio de estas son todas expresiones de uno de los principales representantes de la cognición distribuida llamado Edward Hutchins consideran decíamos pensadores como Lorenzo Mañani o como Ryan Twini a los modelos como artefactos esto de acuerdo a Herbert Simon significa que son algo hecho por el hombre y que tienen una intencionalidad que fueron diseñados para funcionar con determinados fines entonces en un artefacto como un reloj se puede hacer una descripción de su constitución física y por otro lado del propósito por el cual se creó o el propósito por el cual se usa que a veces difiere del propósito por el cual se creó bueno además estos artefactos que son los modelos científicos son artefactos cognitivos esto significa que a partir de ellos puede obtenerse información bueno hay toda una gama de artefactos cognitivos Hatchins y Norman dan como ejemplos a los mapas dibujos planos calendarios libros etc también los estudiosos de la ciencia desde una perspectiva cognitiva basada en la cognición distribuida hablan acerca de los modelos materiales como artefactos epistémicos hay un matiz que distingue al artefacto epistémico del cognitivo los artefactos cognitivos producen información que puede no ser conocimiento en cambio cuando se habla de artefactos epistémicos se enfatiza que se trata de objetos físicos que cumplen la función de producir conocimiento o de ayudar a plantear problemas habiendo hecho todo este recorrido vimos que hubo un reconocimiento y tematización de los modelos materiales creciente en la epistemología desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad pero qué importancia o por lo menos qué importancia desde un punto de vista filosófico o epistemológico puede tener ocuparse de ellos lo que quiero es llamar la atención sobre un aspecto que me parece vale la pena sondear y es el rol de su materialidad al razonar con ellos el hecho de que los científicos deriven inferencias sobre algún dominio de la realidad valiéndose de modelos sólo parece ser aceptable si estos son relevantemente similares a ese dominio ahora si algún aspecto de la materialidad de los modelos contara como un rasgo relevantemente similar al dominio estudiado este aspecto podría incidir en las inferencias realizadas por el pensamiento científico entonces importa investigar la materialidad de los modelos científicos bueno este argumento incita a plantear muchas preguntas una fundamental es de qué manera la materialidad de los modelos científicos cuenta como un rasgo relevantemente similar al dominio estudiado esta pregunta implica revisar la posición según la cual la similitud relevante el modelo y el sistema modelado es sólo formal esta posición fue defendida siguiendo a Herbert Simon por Francesco Walla Walla señala un caso de simulaciones de análogos en donde la correspondencia entre dos sistemas perdón entre dos sistemas o situaciones físicas se establece en virtud de que ambas son instancias de la misma ecuación formal una posición contraria a la de Walla y más en la línea con la cuestión que estoy planteando es la de Susan Stereck ella que hace filosofía de la física considera que a veces las propiedades del material son relevantes por ejemplo en un modelo físico puede ser importante la elasticidad la capacidad de calor el coeficiente friccional para su superficie del modelo bueno muchas gracias bueno el propósito de este trabajo es hacer un análisis sobre el realismo la discusión sobre el realismo de los supuestos en economía creo que se trata de una discusión que siempre un poco más un poco menos está siempre vigente y en lo particular este enfoque que presento acá es una suerte de defensa del realismo de los supuestos bajo un análisis de similaridad bien sabemos que en economía hay desacuerdos importantes a veces más importantes a veces menos en la manera en cómo se conceptualiza el mundo cómo se conceptualiza la realidad económica y para ese mismo fenómeno muchas veces terminamos teniendo diferentes teorías o modelos que intentan explicar dicho fenómeno algunas de esas discusiones terminan siendo ineliminables e inconmensurable porque ya se tratan de diferentes marcos de diferentes principios y una consecuencia de ello podríamos decir que es la formación de distintas escuelas del pensamiento económico ahora bien más que abocarse a una escuela u otra que tal vez es el modo más tradicional de hacer economía lo que voy a proponer acá es pensar a los modelos y a las teorías subyacentes no como enfoques generales o universales sino como enfoques particulares en otras palabras lo que sugiero es poder llegar a pensar a los modelos en relación con su rango de aplicabilidad y por consiguiente lo que voy a argumentar aquí es que los desacuerdos entre los modelos económicos van a consistir básicamente en diferencias en la parte seleccionada del mundo real que estos modelos intentan explicar ahora bien si el rango de aplicabilidad es el punto de referencia para la elección de los modelos entonces los modelos los enfoques que estén basados en la invarianza o en la precisión de las predicciones ya no van a servir lo que se va a proponer en cambio es un enfoque basado en la similaridad idea que he tomado de Weisberg en su libro Simulation and Similarity y la similaridad se va a entender respecto de un determinado sistema objetivo con el rango de aplicabilidad de los modelos y en este sentido los modelos no van a tener un valor fijo de similaridad sino que a veces va a ser mayor o menor dependiendo de cuál sea el sistema objetivo y así el agente que usa el modelo para predecir para explicar o intervenir en el mundo real va a tener un conjunto de modelos posibles cada uno con sus respectivos valores de similaridad y lo que va a hacer es maximizar esa función de similaridad si o sea en otras palabras lo que va a hacer es seleccionar de ese conjunto aquel modelo cuyo valor de similidad sea el más alto y finalmente aunque menos importante se va a terminar argumentando que un realismo de los supuestos es esencial en ese proceso de selección ahora bien ¿por qué un realismo? ¿sí? porque los supuestos que sean irrealistas nunca van a poder establecer un vínculo un sí un vínculo en robusto digámoslo así dicho mal y pronto de similaridad con los aspectos del mundo real ahora bien quisiera hacer una aclaración importante con realismo no me refiero a un compromiso con el realismo científico o algún tipo de realismo ontológico o epistemológico solamente voy a hablar de los supuestos en economía y en este sentido voy a seguir a Friedman quien entiende al realismo como aproximaciones sin embargo la idea de aproximación es una noción relativa o sea que depende de un punto de referencia y ahí es cuando me alejo de Friedman y voy a argumentar que ese punto de referencia no es necesariamente la situación experimental como Friedman lo entendía sino también afirmaciones competidoras de una afirmación inicial o sea una comparación entre diferentes supuestos pero esto lo voy a no me quiero adelantar lo voy a dejar para más adelante quisiera empezar dando un ejemplo de cómo los modelos no hacen afirmaciones universales sino acotadas a un rango de aplicabilidad y para ello voy a tomar como caso algunos modelos de economía internacional el primero de ellos es el modelo neoclásico y este modelo una de las derivaciones más importantes que hace es la afirmación de que cualquier país cualquiera se beneficia cuando pasa de una situación de autarquía a otra de apertura comercial con otros países esto es no importa si el país es pequeño o es grande si se especializa en productos primarios o en manufacturas todos todos se benefician gracias al principio de ventajas comparativas el principio ricardiano de ventajas comparativas que lo que dice básicamente es que uno debería exportar o es conveniente exportar la mercancía que es relativamente menos costosa e importar aquella que es relativamente más costosa uno podría preguntarse si este principio de ventajas comparativas es verdaderamente un principio inmutable o universal o es algo que emerge luego de hacer algunas suposiciones Samuelson en alguna conversación con un matemático polaco se encargó de mostrar que ese principio de ventajas comparativas es tanto verdadero como no trivial pero es justamente esa idea de verdad como universalidad lo que voy a cuestionar en lo particular en particular este modelo neoclásico de comercio internacional ratifica el principio de ventajas comparativas pero para llegar a ello hay que hacer algunas suposiciones y acá bueno el modelo se encarga de hacer nueve suposiciones fundamentales vamos a ver que algunas van a cumplir un rol de tratabilidad jurístico pero otras van a cumplir un rol sustantivo por ahora nos quedamos con esta idea de que son solamente estos nueve supuestos como decir que hay dos países dos bienes los consumidores maximizan la utilidad y las empresas maximizan los beneficios mercado de competencia perfecta no hay costos de transporte y bueno no hay movilidad de factores entre los países pero sí hay movilidad de factores dentro del país y bueno así pero estos supuestos no están ahí porque sí sino que cumplen un rol determinado autores como Hausman van a decir que esos supuestos forman parte de una exploración conceptual del modelador pero no ahondaría en características específicas de los mismos otros autores como Mackey dirían que esos supuestos cumplen el rol de aislar mecanismos causales Mackey presuponía que los modelos económicos consisten justamente en aislar mecanismos y que los supuestos o al menos algunos de ellos cumplen la función de neutralizar la contribución de factores perturbadores así como el supuesto de vacío cumple el rol de neutralizar la resistencia del aire en el experimento de calidad de los cuerpos de Galileo de la misma manera la no movilidad de factores entre países anularía el efecto de sus posibles movimientos lo mismo con los costos del transporte o con la perfección del mercado y otros autores como Cartwright acordarían que con esto hasta cierto punto porque Cartwright agrega que hay supuestos galileanos que son los que justamente cumplen este rol de aislamiento pero también hay supuestos extra galileanos o estructurales y esto nos conduce a otro modo de pensar a los modelos no como aislamiento sino como escenarios posibles y esa es la idea que voy a defender acá y que bueno bajo esta idea cada modelo estaría representando o dando cuenta de un escenario diferente y las diferencias entre los modelos no son otra cosa que diferencias en el rango de aplicabilidad para mostrar esto tomemos otro ejemplo de economía internacional que es el modelo Prevish Singer es un modelo que presupone un mundo con dos tipos de países país desarrollado país subdesarrollado el desarrollado se especializa en manufacturas el subdesarrollado se especializa en materias primas pero de acuerdo con las observaciones de Prevish el avance tecnológico y el consecuente aumento de salarios en los países desarrollados provoca un aumento de precios en los mismos y el resultado es un deterioro secular de los términos del intercambio afectando de esta manera los países que se especializan en materias primas si hay un solo periodo si los términos del intercambio no cambian en el tiempo entonces si prevalece ese principio de ventajas comparativas esto es el consumo y la producción es mayor en comparación con la situación de autarquía pero si los términos del intercambio se deterioran entonces al país periférico le va a convenir iniciar un proceso de sustitución de importaciones ya que su frontera de posibilidades de consumo se hace cada vez más pequeñas entonces si solamente cambiamos un supuesto vemos que estamos tomando un camino diferente tomemos ahora otro modelo que es el de intercambio desigual de Manuel Manuel levanta el supuesto de inmovilidad de factores principalmente el de capitales argumentando que el mismo no es realista en estos tiempos y lo que dice Manuel es que el movimiento de capitales va de los países desarrollados con mejores salarios a los países subdesarrollados con salarios más bajos y la idea que está detrás de esto es que en los países subdesarrollados estos capitales van a obtener una rentabilidad mayor pero esto no termina acá ya que para ganar terreno en los países periféricos los inversionistas extranjeros van a ofrecer sus bienes a precios más bajos que sus competidores locales y en el mercado internacional esto va a significar un deterioro de los términos del intercambio o sea que las conclusiones son en alguna medida parecidas a las del modelo de Prevish pero el camino es diferente y finalmente Jaic cuestiona el propio principio de ventajas comparativas de acuerdo con Jaic el modelo de Ricardo presupone el principio de ventajas comparativas presupone de alguna manera la teoría cuantitativa del dinero y si eligiese esta última entonces el ajuste en las variables monetarias permitiría que las ventajas absolutas que un país tiene sobre el otro se transformen en ventajas comparativas pero lo que propone Jaic es reemplazar esta teoría por la ley del dinero de Marx según esta ley o esta teoría o esta hipótesis los excesos o eficiencias de dinero involucran cambios en las reservas de los bancos y por consiguiente en la tasa de interés así si el país subdesarrollado tiene un déficit en la balanza comercial las reservas van a disminuir la tasa de interés va a aumentar y por consiguiente la inversión va a caer efecto que se va a acrecentar por la disminución en la producción local que ocurre como consecuencia de las ventajas absolutas es más barato importar un bien que producirlo uno mismo de este modo el libre comercio solo va a producir beneficios para el país desarrollado pero en detrimento del subdesarrollado el que va a incurrir en un déficit y estancamiento crónicos una vez más lo que se hizo fue cambiar un supuesto o se abrió una alternativa y esto dio inicio a un mecanismo que es completamente diferente ahora bien hay enfoques epistemológicos que han desestimado la relevancia del realismo de los supuestos en economía y quizás el más conocido es el de Friedman de 1953 cuando afirmaba que en un sentido estricto todos los supuestos son irrealistas y que la única manera de saber si un supuesto era una buena aproximación a la realidad era viendo la capacidad predictiva del modelo bajo análisis ahora bien ante esto hay que decir dos cosas la primera es que en mi juicio Friedman no tomó en cuenta la idea de realismo relativo de los supuestos esto es él hace dos tipos de preguntas se pregunta si un supuesto X es realista la cual la respuesta es que siempre van a ser irrealistas cualquier tipo de supuesto ya que hay un abismo entre las palabras y las cosas pero la otra es preguntarse si X es una buena aproximación a la realidad lo cual depende de la capacidad predictiva del modelo pero no se pregunta si otro supuesto Y puede ser más o menos realista que X por ejemplo Friedman menciona el caso del experimento de Galileo argumentando que la única manera de saber si el supuesto de vacío es una buena aproximación a la realidad o no es viendo si la teoría funciona pero esto no siempre es así en principio cualquiera respondería que la presión atmosférica promedio es de aproximadamente 1013 hectopascales esta afirmación en tanto supuesto en tanto afirmación es más realista que suponer que la presión va a ser igual a cero posiblemente en un sistema objetivo determinado ambas afirmaciones sean falsas o no realistas ya que la presión atmosférica no tiene un valor fijo y depende de donde estemos ubicados pero lo que sí vamos a poder decir es que un supuesto va a ser más realista que otro y cómo podemos llegar a saber si este supuesto de vacío o supuesto de 1013 hectopascales bueno se aproxima más a la realidad no con el experimento de Galileo precisamente sino con otro experimento el de Torricelli a ver esto significa que nosotros podemos quitar por un momento un supuesto de una teoría que Friedman a mi entender justamente lo que plantea es que eso no lo puedes hacer lo que yo estoy tratando de proponer acá es que sí se puede hacer sí se puede sacar por un momento ese supuesto de la teoría y crear una nueva situación experimental a fin de examinar el realismo relativo de ese supuesto la segunda observación es que tanto el enfoque de Friedman como el de muchos otros hacen un anclaje en la idea de invarianza fíjense que Friedman considera que el fin de la economía positiva estriba en descubrir generalizaciones que permitan hacer predicciones en otras palabras lo que dice es menester encontrar regularidades que sean invariantes esto no lo afirma solamente Friedman sino también Woodward cuando presenta su enfoque de la causalidad o Cartwright cuando habla de máquinas socioeconómicas ahora bien esta posición filosófica implica suponer que o bien hay una ontología de factores causales estables o bien es posible encontrar regularidades suficientemente robustas en economía ante lo primero debo decir que contrario a los enfoques tradicionales como el de capacidades en Cartwright o de mecanismos en Mackie u otros similares no creo que en economía existan factores causales estables sino más bien árboles de posibilidades y quisiera dar un ejemplo muy sencillo al respecto si por ejemplo supongamos que una persona recibe un billete de mil pesos no hay una conexión invariante entre lo que la persona recibe y lo que va a hacer sino que se pueden existe este libre albedrío las personas pueden tomar diferentes decisiones como es gastarlo bienes y servicios ponerlo en el mercado financiero o bien atesorarlo entonces no hay una única regla un camino predeterminado que diga que el individuo siempre va a ser y una vez que sea sometido a X sino que una vez que ocurra X va a poder darse y 1 y 2 y 3 en un sentido potencial la segunda postura es tal vez un poco más laxa ya que no requiere un compromiso ontológico como el recién mencionado pero considera fundamental que en el reino del económico sea plausible encontrar regularidades invariantes ahora bien hay una cuestión muy conocida acerca de la crítica de la inducción y justamente el hecho de que algo que haya funcionado en el pasado no garantiza de que vaya a funcionar en el futuro y este punto se amplía aún más cuando nos centramos en lo que es lo normal y nos hacemos propensos justamente a la aparición de cisnes negros esto significa que abogar por un enfoque basado en la invalianza nos estaríamos convirtiendo en lo que se conoce como el pavo de rase un pavo que confía cada vez más en que el granjero lo va a alimentar a las nueve de la mañana ya que siempre ha pasado esto hasta que un día el granjero cambia las reglas y le corta la cabeza en vísperas de navidad también es conocida la crítica de Carbright cuando menciona que las leyes de la física no existen o que mienten según ella el positivismo se equivocaba cuando pensaba que había regularidades al nivel de los eventos y lo que dice ella es que ese mundo carece de un orden que nos permita arribar per se a esas regularidades bueno imaginemos esta situación si tenemos un conjunto de modelos así como los de economía internacional mencionados anteriormente la lógica de la invarianza exige elegir al modelo de mayor capacidad explicativa o predictiva que haya tenido hasta el momento pero bien sabemos que nada del pasado nos dice algo certero respecto del presente o del futuro entonces no podemos elegir al modelo más invariante o exitoso hacia el momento lo que sugiero es que dicha elección debería estar relacionada de acuerdo con la similaridad que los modelos guardan respecto a un sistema objetivo como mencionamos al principio cada modelo está delimitado por su rango de aplicabilidad eso significa que no son teorías generales sino afirmaciones condicionadas algo que podría llegar a ocurrir si se dieran determinadas circunstancias esas circunstancias o condiciones son precisamente o están definidas por los supuestos de los modelos por supuesto no todos los supuestos guardan el mismo rol algunos supuestos cumplen un rol de tratabilidad otros cumplen un rol heurístico y así entonces hay una hay una larga discusión al respecto podemos mencionar a Nagel más Grey Quikos que le tienen McKinney etcétera por ejemplo el supuesto de que solo existen dos países o que se maximiza la utilidad utilidad social no creo que sean supuestos o en principio no sean supuestos problemáticos en cuanto a su contenido ya que más que hacer afirmaciones sobre el mundo están en el modelo para simplificar la derivación de resultados del modelador pero hay otros supuestos que si hacen afirmaciones sobre el mundo en otras palabras demarcan un escenario o un mundo posible decidir que rige la teoría cuantitativa o la teoría del dinero de Marx es asumir que hay un límite para cada una de ellas y que no son válidas más allá de sus límites lo mismo si asumimos que los términos del intercambio permanecen constantes atrás del tiempo presentan un deterioro secular o decir que hay o que no hay movimiento de factores entre los países cada uno de estos supuestos me refiero a los sustantivos no a los auxilios o los de tratabilidad juegan un rol importante en la delimitación del rango de aplicabilidad del modelo y por tanto es importante examinar el grado de similaridad de los mismos respecto del sistema bajo estudio por ejemplo si quisiéramos estudiar el comercio exterior de Argentina en la actualidad posiblemente el modelo de Previch se asemeje mejor que el modelo neoclásico o el caso inverso si se tratara de Estados Unidos lo que intento decir es que esta clase de supuestos no deberían entenderse como afirmaciones universales sino tan solo como clausuras o condicionamientos que delimitan el rango de aplicabilidad de los modelos en cuanto al sistema objetivo este no es estático sino que presenta miríadas de formas y todo depende de qué recorte esté haciendo el modelador respecto del mundo real pero lo que sí sabemos es que una vez que se haga ese recorte deberíamos ir a la biblioteca de modelos y seleccionar aquel que más se asemeje al sistema objetivo entonces lo que propongo es que esa selección esté fundamentada en la similaridad que guardan los supuestos sustantivos del modelo con las condiciones antecedentes o con justamente con esos factores importantes del sistema objetivo no es lo mismo decir que el sistema bajo estudio tenga términos del intercambio constantes que sean decrecientes o que la inflación sea insignificante o que sea alta si esto es cierto entonces el realismo de los supuestos sí es relevante en el análisis y en la teorización económica no se trata de hacer un lecho de preocusto donde adecuamos la realidad a un modelo favorito sino que dado un determinado caso en la realidad económica lo que deberíamos hacer es buscar aquel modelo que más se adecua para ese caso particular y la manera de seleccionarlo no es claramente su éxito predictivo o explicativo sino la similaridad de sus supuestos sustantivos o de dominios dependiendo de cada autor como lo defino pero son esa clase de supuestos sustantivos con el escenario presente del mundo real el problema con los de los modelos con supuestos y realistas es que estos rara vez van a ser descripciones adecuadas de la estructura del sistema objetivo en otras palabras existe la posibilidad de dejar de lado información importante información que sí estaría contenida en modelos más realistas en resumen lo que quisiera destacar es que en primer lugar los modelos deberían ser entendidos como teorías particulares y no como teorías generales entonces dado un cierto evento en el mundo real más que usar el modelo más invariante o con mejor capacidad predictiva hasta el momento lo que habría que hacer es seleccionar el modelo que mejor se ajuste para esa situación particular por ello la necesidad en mi opinión de hacer un análisis de similaridad de incorporar el enfoque de similaridad propuesto por Weisberg y por ello también la importancia de contar entre nuestro acervo de modelos aquellos que traten de describir de la mejor manera posible los acontecimientos del mundo real muchas gracias bueno hola a todos y todas mi nombre es Pablo Mira y voy a presentar mi trabajo mi aporte para este nuevo congreso internacional de economía y gestión con 2020 esta es la mesa de discusiones actuales en epistemología de economía y en esta oportunidad voy a presentar un trabajo cuyo título quizá un poco polémico es se pregunta si estamos ante el mayor error yo agregaría epistemológico de todos los tiempos nos referimos a la economía y nos referimos en particular a un aspecto que ha sido digamos olvidado dejado de lado en aspectos muy importantes de la teoría económica entonces déjenme empezar nuevamente un poco pidiendo disculpas no se trata de lo más grande que pueda tener la teoría económica que haya tenido pero aún así uno podría pensar que es un punto que no debería haber escapado a la teoría principal el crédito de haber encontrado esta suerte de fallo no me corresponde a mí sino un físico inglés llamado Paul Peters quien con su equipo habíamos identificado este problema de cual hablan enseguida y que afecta varios aspectos de la teoría económica en principio se trata de un concepto que aparentemente es sofisticado pero en la práctica es un poco más simple que es el concepto de ergodicidad que explicaremos en breve básicamente lo que el experimento mental que quisiera que intentemos imaginarnos es cómo reacciona una profesión con tanta historia si se presenta ante un error teórico bastante básico bastante importante y qué es lo que suponemos cuál suponemos que sería la reacción ante esto sería una relación puramente científica o tendría otros condimentos es un poco lo que nos preguntábamos entonces para eso primero debemos presentar este que se trata este famoso error y después evaluar posibles reacciones de la profesión anterior ok entonces la pregunta es qué es ergodicidad déjenme presentar el problema sobre qué significa este término comparando lo que llamamos sistemas estáticos versus sistemas dinámicos entonces vamos a aprender dos juegos en el primero el juego A hay mil personas con una moneda cada una y todas lanzan la moneda a la misma vez pueden sacar caroceja obviamente mientras que en el juego B estamos hablando de una única persona que lanza una moneda mil veces seguidas aparentemente los juegos son similares y efectivamente no es una esperería que en el juego A el promedio de caras o secas que se obtengan será aproximadamente el 50% y es muy probable que el juego B no tenga ninguna diferencia es decir lleguemos a los mismos resultados esto es un poco la definición de la moneda fíjense en el problema A en el juego A estamos sacando un promedio de personas en un solo punto del tiempo mientras que en el juego B estamos sacando el promedio para una única persona que juega mil veces seguidas a lo largo del tiempo hasta aquí no parece haber ninguna diferencia esencial entre el juego A y el juego B así que déjenme plantear un juego un poquito más realista donde tenemos que apostar dinero es un juego es como jugar al capitalismo uno lo que hace es poner en juego su dinero y este nuevo juego que les propongo es ahora que con cada cara que salga yo gane el 10% de la riqueza que ya tengo del dinero que ya tengo acumulado mientras que si sale seca entonces perdería ese 10% de la riqueza entonces pensemos ahora qué modificaciones implica este cambio respecto a los juegos A y B fíjense que de alguna manera lo que estamos haciendo acá es asociando los resultados porcentualmente con la riqueza anterior y eso va a ser una gran diferencia en los juegos en principio parece que los juegos eran lo mismo pero la verdad es que ahora el promedio de A el juego A será mucho mayor que el promedio de B y entonces el promedio de muchas personas va a ser distinto que el promedio de una sola persona en el tiempo y esto si bien se puede demostrar matemáticamente es más fácil mostrarlo tratando de mostrar la intuición que hay detrás de este resultado para ver por qué este promedio ya no da igual en un caso o en el otro déjenme ejemplificar la situación con el otro juego digamos van a encontrar enseguida la similaridad de este juego con los anteriores pero este es un juego un poquito más brutal si se viene hay un rico una persona rica y bastante perverso que ofrece a usted lanzar un dado y entonces le dice que si sale entre el 1 y el 5 es un dado no cargado le paga 6 millones de dólares pero si sale el 6 lo mata esto es una situación un poco extraña pero la pregunta que uno quisiera hacerse es ¿qué pasaría si en el estilo del juego A y el juego B los modificamos para que funcionen como bajo estas nuevas reglas básicamente lo que vamos a suponer es que ahora la persona que usted digamos en vez de ser quien va a tirar la moneda simplemente apuesta el juego lo juegan otros entonces lo que tiene es que ganar más plata y la pregunta es si elige el juego A o el juego B recordamos que el juego A lo que hacíamos eran mil personas que jugaban que tenían la moneda en este caso el dado y uno ganaría el promedio de lo que de lo que saquen estas personas por supuesto de estas mil personas habrá varias que saquen el 1 el 2 el 3 el 5 y las que saquen el 6 lamentablemente no van a ganar nada porque van a presecer pero aún así digamos cuando uno saca el promedio de mil personas la verdad es que el resultado parece ser interesante si me preguntaran a mí yo jugaría el juego A como es que sea moralmente incorrecto ahora recuerden que en el juego B la idea es que hay una sola persona que repite el juego mil veces ahora imagínense que la persona que tira el dado no es usted pero es otra que decide por alguna razón no arriesgar su vida y tira mil veces el dado obviamente si promediando la jugada fallece esa persona ya no gana más entonces usted va a ganar el promedio de esos mil tiros pero claro rápidamente va a dejar de ganar plata y entonces es imposible que en el juego A uno espere ganar mucho más de hecho en el juego A en promedio uno ganaría 5 millones de dólares es el valor esperado de tirar un dado y ganar 6 millones de dólares que sale el 1 al 5 y no ganar nada si sale el 6 si en cambio uno juega al juego B el lanzador va a haber terminado en su vida rápidamente entonces es el promedio digamos contando esos tiros que no se hacen caerá mucho digo por ahí se ganan un millón de dólares en la primera tirada otro millón de dólares en la segunda o 12 millones de dólares pero 6 y 6 después muere y si se lo dividimos con mil tiros más son 12 mil dólares que bastante menos que los 5 millones conclusión es que este juego no es algo digo jugar mil mil personas una sola vez no es lo mismo que jugar mil veces una sola persona el juego B como vimos nos manda directamente al cemeterio pero la pregunta es ¿qué recomienda hacer la teoría económica? ¿recomienda jugar el juego A o recomienda jugar el juego B? en general la teoría económica diría que hay que jugar ese juego porque lo que calcula la teoría económica es el valor esperado por lo tanto considera que el juego B hay que jugarlo igual y lamentablemente la teoría se dio cuenta de este error de hecho de que no compañía jugar gracias a algo que se llamó la paradoja de San Petersburgo que no tenemos tiempo de delinear aquí pero los invito a repasarla en una búsqueda de internet porque la historia es muy interesante básicamente se encontraba con este problema de alguna manera el jugador de repente entra con un límite mínimo por debajo del cual no puede jugar en general el problema de la paradoja de San Petersburgo se resolvió pero se resolvió de otra manera se consideró que en realidad cuando una persona juega una y otra vez entonces a medida que sigue jugando y sigue repitiendo su juego cada vez arvina menos y eso es la solución de este problema a través de lo que llamamos una función de utilidad básicamente cada vez arriesga menos y como cada vez arriesga menos la probabilidad de que pierda mucho es mayor entonces la probabilidad de que esta persona de alguna manera no pueda seguir jugando sea porque se quedó sin plata o porque jugó el juego del rico perverso bueno ya que se arriesga mucho menos por supuesto el valor final el valor esperado termina siendo positivo bien entonces digamos un punto importante en esta solución que plantea la teoría tradicional el problema problema de no ergodicidad es que de lo que se trata es de ajustar un error con el otro es decir lo que se está haciendo en cierto sentido dado que el juego B en la realidad da mucho menos de lo que mi valor esperado indica entonces debo ajustar la jugada del jugador y la forma de ajustar la jugada del jugador es suponiendo que esta persona es a ver es decir reduciendo su exposición a perder a medida que van pasando juegos y juegos esto se resuelve a través de lo que llamamos la función de utilidad alvaríquica básicamente es la función de utilidad que se usa para suponer que los individuos son aversos de los es decir que apuestan cada vez por eso pero claro uno diría bueno arreglar el problema de que se estaba calculando mal el promedio suponiendo el valor esperado y no el promedio temporal mil personas en un momento del tiempo es lo que normalmente se calcula el valor esperado porque habría que calcular una persona tirando mil veces porque esa es la realidad pero bueno cuando uno hace el primer cálculo calcula el valor esperado y incluye en ese cálculo una función de utilidad logarítmica lo que está haciendo es metiendo un supuesto ahí la versión agregó que no estaba y de alguna manera lo que se está haciendo es corrigiendo el fallo el uso de ese promedio con el supuesto un supuesto psicológico sobre cómo son los agentes esto claramente es una estrategia ad hoc que acepta un error con un supuesto que no tiene no tiene por qué ser válido que habría que verificarlo en la práctica con esto que quiero decir que si uno hubiese usado directamente el promedio autemporal digamos esta única persona tirando el dado mil veces hubiese calculado ese promedio esta persona no hubiese jugado ese juego y por lo tanto no hubiese raro pero dado que la teoría económica sugiere que hay que jugarlo porque el cálculo de valor esperado de mil personas entonces hay que hacer algo para que termine ganando y en la forma adecuada como le dije recién es incorporando esta función de utilidad suavizada global es una estrategia totalmente ad hoc esta estrategia además se fue generalizando en la teoría tradicional y es una estrategia muy común en la teoría económica siempre puede encontrar alguna función de utilidad que explica de alguna manera lo que yo quiero explicar yo quiero mi hipótesis si yo quiero explicar por qué los individuos suavizan su consumo bueno es una función de utilidad que por hipótesis suavice mi consumo esa es una estrategia muy común en la teoría tradicional que de alguna manera resuelve estos este problema de una manera circular asumiendo los resultados esto es exactamente lo que sucede y es inevitable en un contexto de teorías puramente deductivas no tiene que usar los supuestos que necesariamente llegan a la conclusión por lo tanto ya estaba todo el presupuesto entonces en realidad uno está haciendo teoría de una manera muy particular que es procurando ya la solución a los supuestos para que después la reducción no nos lleve a ninguna otra parte es una estrategia un poco redituable desde el punto de vista científico entonces la pregunta que nos queremos hacer ahora es que es mejor desde el punto de vista normativo es decir si uno calcula el promedio de mucha gente que llamamos ensamplado o valor esperado tiene un determinado resultado pero si calcula el promedio temporal tiene otro resultado recordemos que el promedio de E era mucho más grande que el de T para algunos juegos como ese juego donde se relacionaba el ingreso con la riqueza y por lo tanto uno podría preguntarse cuál de los dos está bien usado ya sabemos que eran distintos pero digamos por qué la teoría tradicional eligió el primero E y cuando no le dio algo le metió la función de utilidad y no usó directamente el promedio T la pregunta es qué es mejor en todo caso y la verdad es que E es un promedio hipotético y es hipotético porque en la práctica no tenemos mil personas jugando al mismo tiempo y tirando cara y seca y si la probabilidad de que llueva es 50% llueve o no pero nunca va a llueve en un 50% digamos entonces el problema ahí está en que uno está usando una frecuencia probabilística que de alguna manera no parece demasiado realista para una toma de una decisión porque digamos el resultado va a ser binario el resultado ese también es estático porque recordemos que es un solo punto del tiempo mientras que el promedio temporal es realista en el sentido que uno puede tomar la moneda y tirarla todas las veces que quiera o tirar el dado todas las veces que quiera y lo va haciendo a lo largo del tiempo y dado que hay algunos fuegos que son los no ergódicos que asocian las ganancias y las pérdidas de tirar ese dado o esa moneda con la riqueza anterior eso es una dinámica es decir hace que el resultado de mañana dependa de lo que tengo lo que haya acumulado ya y esa dinámica de nuevo es más realista es más coherente con la realidad que enfrentamos a diario en una economía de mercado que el promedio es hablado por lo tanto y además T premio temporal tiene cierta dosis de normatividad o sea en general los agentes no eligen la opción primera sino que porque saben que van a perder pero no lo hacen porque son no van a ser salditos simplemente porque lo natural es calcular el promedio temporal entonces desde el punto de vista de lo que hay que hacer los agentes económicos suelen elegir el promedio temporal al promedio ensamblado un ejemplo si lanzamos un dado y se le paga al apostador cien veces el valor de esa apuesta y si no se pierde todo el apostado lanzamos un dado y se le paga cien veces lo que aposté puedo apostar lo que quiera pero si no es que el autor entonces el juego se repite diez veces y la pregunta es este ¿qué tipo de juego es? un juego T ¿no? temporal porque lo va a repetir una sola persona diez veces y les aseguro que este juego no juega nadie por la sencilla razón de que no proviene de supervivencia hasta el final y no perder todo lo apostado es muy alta la gente se da cuenta de esto y no juega quizá que el valor esperado de este juego es muy alto pero el valor temporal el problema temporal en cambio que es el que la gente lo identifica huele en estos jueguitos hace que la mayoría no acepte jugar este juego imagínense apostando no sé cien dólares y no gana diez mil pero tiene que repetir ese juego varias veces hasta que puede salir un seis y perderá todo lo apostado y de ahí no puede volver a recuperar nada porque ya no tiene no tiene riqueza que jugar entonces es un típico juego en el cual la gente no va a aceptar porque seguro va a terminar perdiendo su ciento o la especie que en el medio digamos será ya ser millonario como saben que va a tener que repetir no es generalmente elegido por el público por lo tanto pese al elevado valor esperado como decimos este juego no es pagado por casi nadie esta es una versión si ustedes creen de la paradoja de San Fernando además el promedio temporal es más informativo porque es posible digamos la teoría económica que estudió digamos la cuestión del promedio temporal el promedio del tiempo estudiar algunas implicancias y es posible identificar una estrategia correcta porque en este caso se llama el criterio de Kelly que dice exactamente qué es lo que uno tiene que apostar para jugar este juego y maximizar las agencias o sea que además tenemos digamos alguna recomendación concreta para hacer si uno quiere jugar ahora ¿cuál relevante es esta crítica? la verdad que es decir ¿cuánto se usa el valor esperado o el promedio ensamblado y cuánto se usa el promedio temporal? y la respuesta es el promedio ensamblado se usa en todos lados el promedio temporal no se usa en ningún lado de hecho el valor esperado se enseña en todos los libros de texto pero nunca hay una comparación de este promedio con el promedio temporal se asume que son iguales se asume que los procesos son narcódicos pero no lo son muchos de ellos no lo son los monobles de micro por supuesto especifican una función de utilidad con la función de riesgo porque ya dijimos que es arreglar un error con otro error esto para evitar las consecuencias de haber elegido mal el promedio en la primera instancia y por supuesto dado que empezamos arreglando un error con otro error los fundamentos de la profesión quedaron un poco atados a este fallo y en la larga tradición que siguió profundizando a partir de esta idea y además se equivoca en su trasladar una forma en la matemática hay un fallo importante Paul Samoso por supuesto en su libro más famoso refina la teoría económica de la decisión bajo riesgo usando el valor esperado y forma la perfección a esta línea en sus investigaciones de teoría de la decisión y por supuesto en las decisiones que forman parte del equilibrio general de Arrold-Debré todo esto también está presente todo deriva de alguna manera del tronco fundamental erróneo del valor presente perdón del valor esperado que se asume igual en el valor temporal además todos los modelos micro y macroeconómicos modernos usan la teoría esperada usan una fusión de utilidad con inversión al riesgo los modelos macroeconómicos modernos si no tratan el problema de incertidumbre calcular dando el valor esperado no son aceptados en la mayoría de los zonas y los modelos más famosos más usados en modernamente son los DSGE Dynamic Stochastic General Reequilibrium Models se resuelven resuelven el problema del riesgo de los entornos estocásticos es el Stochastic mediante la fórmula de la esperanza el promedio ensamblado y no el promedio temporal y por supuesto todo el programa de expectativas racionales iniciado por Mooth Lucas Sarshan utiliza un promedio ensamblado y no temporal podríamos decir que esta crítica toca muchos aspectos de la teoría y ahora la pregunta un poco final es ¿hasta dónde uno debería proteger el cinturón conceptual de la teoría económica? he dado estos problemas por supuesto que si la ciencia es el proceso de detección y corrección de errores uno debería tender a ajustarlo pero el problema cuando el fallo es demasiado central demasiado general demasiado profundo si uno está dispuesto a cambiar completamente el enfoque esto es mucho más difícil de hacer tal como lo registró Thomas Kuhn Ingrid Lácatos y otros filósofos de la ciencia y de hecho la economía ya pasó de alguna manera por ciertos apuros la economía tradicional contra la economía de la conducta B-Heveral Economics planteó que la mayoría de los supuestos sobre el comportamiento humano sobre todo la racionalidad no eran los supuestos válidos no eran realistas de alguna manera en un sentido relevante pero la mainstream de alguna manera sobrevivió al ataque y continuó trabajando de hecho empezó a trabajar lo que logró es que la economía de la conducta se fundiera de alguna manera en una parte con la economía tradicional pero esta parte fue porque la economía de la conducta tenía poco para aportar en materia de propuestas la economía de la conducta tenía buenas críticas pero pocas propuestas alternativas y esto hizo que la teoría tradicional no la aceptara demasiado pero el problema de la logicidad si es real digamos por supuesto yo no soy experto en esto pero valdría la pena repasar esta cuestión para asegurarse si estamos hablando de un error real o de un fallo aparente aquí puede haber un desafío diferente no es una crítica formal es una crítica a la matemática no hay no hay un tema de supuestos ni de realismo ni de nada y ataca los fundamentos conceptuales deductivos de la teoría tiene su propia normatividad y además tiene aplicaciones uno puede digamos contribuir a entender mejor alguno de los temas más importantes de la economía como el equity primer paso la hipótesis puede repensar la hipótesis de los marcados insuficientes la medición del PBI se puede medir de otra manera el PBI usando promedios temporales y promedios asamblados la política humanitaria puede ser diferente la distribución del ingreso puede tener impacto como que hay muchas aplicaciones concretas en las cuales este problema de la godicidad de alguna manera influye y habrá que prestar la atención bueno concluyo entonces esta estas ideas un poco desafiantes si se me permite con algunas reflexiones finales como dijimos si hay un error si este error es real es un error importante no sé si es el mayor de todos los tiempos para la economía para la teoría económica pero es importante y no estamos hablando sino de la negación del error del tiempo en los modelos económicos lo cual es un tema bastante profundo es bastante importante de ser considerado y un poco retóricamente podríamos preguntarnos si los economistas se asignan a su propio análisis y los criterios de nacionalidad que asumen para el resto de los agentes que por la submodelo hay un agente racional en el sentido de que no se equivoca no profundiza sus errores sino que los corrige de inmediato identifica los fallos ahora si el mal uso de la godicidad en economía es un fallo que harán los analistas económicos se comportarán igual que los agentes representativos que usan para sus modelos y finalmente la pregunta final es bueno ¿cuán capaz será la manistrín de evitar los errores sistemáticos? porque la verdad es que si esto es un error es un error que sea que no solo sea repetido sino que sea multiplicado exponencialmente a lo largo de toda la profesión entonces digamos es posible entonces que la propia teoría económica otra vez caiga en errores sistemáticos que no son permitidos para los agentes económicos de los tradicionales bien con estas reflexiones un poco retóricas y seguro un poco polémicas concluyo mi presentación les agradezco a todos y todas la oportunidad de participar en las jornadas y se los traen a la próxima